Bueno, chas, hoy una cerveza que históricamente no se vendía de forma comercial, debido a que era, bueno, era y es la cerveza reservada por los monjes trapenses de Chimay, caracterizada por su, o por ser indígena, pero que estoy casi seguro que será sorprendentemente compleja. Así que directamente desde la abadía de Scurmont, Chimay Blanc. Así que a ver por todo ser su favorita y comenzamos. Publicada en Chimay, el Bélgica, de la cerveza sería Chimay, propiedad de la abadía de Scurmont. Así que vamos a hablar algo de este diseño. Botella estuvo y personalizada. Abadía de Scurmont. Cocholata y etiqueta central, en dorado. Alusiva al estilo de cerveza y su valor. Al centro, el escudo de armas de los padres trapenses de Chimay. Coronado por dos flores de lis, que simboliza la gracia de Dios. Por debajo, el sello de auténtico producto trapense. Sin lugar a dudas, un diseño de gran prestigio en el mundo cervecero. Chimay Blanc o Golden o Dure es una Belgian Golden Ale, una Belgian Blanc Ale o simplemente una Belgian Trappist Beer. De fermentación alta, fermentada en botella. 4.8% de alcohol por volumen. 330 mililitros indigentes. Agua del pozo de la abadía. Malta de cebada pálida. Búpulo Jarertau. Cáscara de naranja. Naranja Curacao. Semillas de cilantro. Y levadura de la casa de Chimay. Cerca de ver alrededor de los 6 y 8 grados centígrados. Entre fría y fresca. Así que, después del corte avanzar algo de esta historia. Interesante historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cervecería de Chimay reinicia sus actividades bajo el mando del padre Todor y el profesor de Klerk, de la Universidad de Lovaina. Juntos logran aislar la cepa de levadura, hoy conocida como Chimay, y que sentará las bases para las cervezas que conocemos hoy en día. La cual incluso, es la que está en uso. En 1948, se introduce el nuevo formato de Chimay Rook, de 330 mililitros. Y se presenta la cerveza navideña, Especial Noé, la predecesora de la actual Chimay Blue o Azul, lanzada en 1956. Tiempo después, se elaboraron pequeños lotes de una cerveza llamada Chimay Triple. La cual fue tan bien recibida, que los monjes decidieron, empezar a comercializarla, en 1966. Si bien históricamente, la cerveza forma parte de la dieta trapense, a menudo elaboran versiones, más ligeras, llamadas Enkel. Cervezas exclusivas, para consumo de los monjes, dentro de los muros, de la abadía. Cervezas a menudo llamadas, de refectorio. Es así que cuando la posada y taberna, de la abadía, abrió sus puertas, en la década de 1970, esa cerveza exclusiva y de barril, hoy conocida como Chimay Blanc o Dure, rápidamente se convirtió en la cerveza de la casa. Es así que en 2013, con motivo del lanzamiento del queso Chimay Blanc, los monjes dieron permiso a la cervecería, para comenzar a comercializarla, más ampliamente. Hoy en día una cerveza, que demuestra que incluso, la ligereza, puede llegar a ser, sorprendentemente, compleja. Cervezas a menudo, de preferencia, en el tradicional que es el Chimay, ya que debido a su forma, nos aportarán a plenitud sus aromas y sabores. Esta cerveza, a diferencia de Chimay Azul, es preferible beberla joven, ya que los aromas, caracterizados del lúpulo, tienden a desvanecerse cuando la cerveza pasa demasiado tiempo en el sótano o en guarda. Además de que esta cerveza, no experimentará una evolución positiva del sabor, cuando se almacena más tiempo del recomendado. Que en botella, 18 meses, pero no dejes que llegue a su límite. Así que les tapemos y sirvamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es de color amarillo-dorado, algo anaranjado, el color es intenso, de paisa limpia, más bien es translúcida, ligeramente nebulosa, espuma media, pero generosa, de color blanco. La espuma es fina, no es tan cremosa, persistente, el aspecto en general es muy atractivo, es un aspecto perfecto. Perfecto. Bueno. Si imaginamos que por hacer una cerveza será simple, el aroma es complejo, combina un abanico de notas enfocadas en la levadura, notas especiadas, florales, clavo, cilantro, naranja, notas muy agradables, pensé que serían sutiles, pero más bien están entre finas y profundas. Lo más probable es que el sabor siga el aroma bastante bien. Ok, no esperen más, vayamos al bueno. Saludos, caballeros y señoritas. Saludos, caballeros y señoritas. Hay que asimilarlo. Como dirían los maestros cerveceros de Chimay, es una sublime experiencia, gústate. Inicia dulce e inmediatamente se equilibra. Diría que el sabor es fresco, está marcado en el lúpulo, con un sutil sabor abrotado, cítrico a naranja o limón. Ah, cilantro por supuesto. Y es que ese sabor especiado te acompaña hasta el final del trago. Por supuesto que hay notas, o hay algunas notas dulces, pero no como imaginaríamos. Notas durazno o frutas con hueso, un poco de manzana, pera, posiblemente plátano y en menor medida algunos frutos oscuros y secos. Esta nota abrotada es esta última, ligeramente sutil, pero está bien marcada. Bueno, las notas abrotadas, cítricas, eso sí, se notan bastante. La malta está presente, pero no es la protagonista de esta cerveza. Perfectamente equilibrada. Yo diría que la amargura es moderada, pero duradera. La dulzura es suave, es de cuerpo ligero, pero que parece medio, yo diría que medio. De textura suave, carbonatada, final corto y seco, ligeramente amargo y agradablemente ácida. Pero la acidez es sutil. Lo que llama la atención en esta cerveza, o lo que llama la atención en esta cerveza, es el cuerpo debido a la complejidad que hay en ella. Pero, definitivamente una cerveza especial, muy buena y muy sabrosa. Para el amelaje, esta cerveza es una cerveza de aperitivo, muy refrescante, se adapta perfectamente a entremeses fríos y calientes, pescados y mariscos. Por supuesto, los casos de Chimay. Y otra opción serían los postres a base de chocolate. Un beso general de Chimay Blonde, Golden o Dure, es que es una cerveza belga con el carácter típico de la dulzura de origen. En este caso de su abadía, por supuesto, es una cerveza atenuada, con menos dulzura. El carácter de la malta y su dulzura es menor y casi de apoyo, centrada en un lúpulo floral y un amargor cítrico y especial. Creo que eso es lo que defina esta cerveza. No es una belga ale tal cual, es como una triple, sin ser una triple y con menos amargor que una belga ale tradicional. Y es que el estilo no se parece a Orval o a Besletter en Blonde, por poner un ejemplo. Es que ese estilo regularmente se describe con un parecido casi al de una lager. Lager debe de la diferencia con otras cervezas belgas, pero se dice que con la fuerza de una double y el carácter similar al de una belga anestro. Es compleja. Solamente con algunas diferencias de dulzor y amargor. Esto sería cervecera. Como dice la historia, esta cerveza se la conoce como Enker, también como Trapis Inga o Pater, o Pater Beer. Muy buena. Vaya, si esta es la cerveza más sencilla de Chemay, ¿qué podemos esperar de las demás? Bueno, eso ya lo sabemos. Sin duda es la mejor Pater que he probado. Delicada, equilibrada, fina, suave y muy muy agradable. Una cerveza con la maravilla de la levadura. Belga por supuesto. Delicadamente especiada y afrutada. Y si bien la nota alcohólica es baja y no afecta en nada al sabor, indudablemente el influjo sacro y santo se sentirá tarde o temprano. Y es que sabemos de la alta calidad de Chima. Por cierto, me estaba acordando que el Sapporo Premium, que tiene 4.9, pero... ...hay nada que ver con este 4.8. Bueno, diferentes tradiciones cerveceras. Y sin dudarlo, Chimay Blanc, Golden o Dure, es el referente del estilo. Y es una grandiosa cerveza. Por supuesto, de calificación le doy 10 estrellas de 10. Si eres un beer lover, fan de la tradición cervecera belga, de la buena cerveza y de las cervezas trapenses, esta cerveza es altamente recomendable. Salud a todos los miembros del canal, gracias por su generosidad. Gracias también a todos los suscriptores. Gracias por ver el video. Y si les gusta este contenido y les gusta saber más sobre cerveza y el mundo cervecero, consideren suscribirse al canal, a los que no lo hayan hecho. Si estás en su posibilidad, pues anularte como miembro o patrocinador de este mismo y ser parte de estas órdenes de caballería. Si fue alto grato, les desea dejar a tu like, para seguir divulgando esa gran cultura cervecera. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Eso fue B-Blogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y los dos cosas agradables fotografías. Y por aquí puedes enviarlas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!